De repente, yo al escucharte hablar, y a escuchar tu música, pues de repente a mí me llega como una idea de que tú eras centroamericano o de Puerto Rico, o no sé, de algún lado, resulta que eres mexicano entonces. Mexicano. Y de Chihuahua. De Chihuahua. ¡Arriba Chihuahua! Y el que no lo será que vea el mapa. Así que bueno, qué buena onda que nos acompaña mi querido Guasecki, de verdad estoy complacido. Y pues bueno, esto es una tremenda plataforma donde, pues bueno, aquí vas a poder proyectar tu música, vas a poder proyectar tu video. Pero cuéntanos de qué es tu música. Ya nos dijiste que es el reggaetón, pero ¿cuál es el mensaje que quieres proyectar a través de tu música, a través de tus éxitos que has tenido? Bueno, yo más que todo soy seguidor y fiel de Dios, y pues siempre voy a transmitir música de amor en mis canciones, romántica, positiva. Un mensaje agradable a la juventud de hoy, que más que todo, de prosperidad para un futuro. Oye, se me hace tremendo esta tremenda idea. Te veo muy joven. ¿Qué edad tienes? Pues apenas tengo, ¿sí? Tengo 22. ¿22 años? O sea, ¿por qué no? A mí se me hace una tremenda oportunidad. 22 años. Hay mucha gente que está incursionando en este género de música, de reggaetón. Pero ahora cuéntame, ¿tú por qué te enfocas en...? O sea, porque igual, ahorita pudieras tener otro éxito que estuviera pegada en la raya. Sin embargo, tú te vas por el lado del mensaje de Dios. Sí, el mensaje de Dios. Pero ¿por qué? Exactamente. Más que todo por seguidor a él. Por agradecimiento, que él es el que ha hecho muchas cosas buenas en mi vida, en mi familia. ¿Hay algo relevante en tu vida que haya marcado, pues, el paso y que hayas dicho a partir de esta experiencia, voy a proyectarme a nivel diferente con lo que es de Dios? O sea, se me hace raro, porque mucha gente toca otra música, incluso está proyectando otro tipo de mensajes, ¿no? Sí, bueno, más que todo, yo te hablo por mí, que yo empecé... me decidí definitivamente a los 18 años de edad. Más que todo, por agradecimiento a Dios. Perfecto. Pero, pues, Dios hizo un gran milagro en mi vida, de que, pues, él me sanó. De hecho, los doctores dijeron que más medio de hoy iban a ser, iba a durar un par de meses, pero... Pero tú venías ya complicaciones, entonces. Con complicaciones, y, pues, mi mamá se vio... fue la que se vio más mala en el paso mío. Pero, sí, le digo a mi mamá, no, le digo, este... pues, ahora vamos a seguir adelante y que Dios diga. Tremendo mensaje. Pues, ¿qué te parece, mientras, entonces, de lo que nos acomodamos y en lo que vamos a ver qué onda que vamos a hacer aquí? ¿Por qué no nos daste el título del video que vamos a continuación a ver? Es un video que estás presentando, obviamente, y, pues, aquí lo quieres presentar. Cuéntanos de este video, por qué nace, cómo se llama y qué onda con este video. Bueno, este video lo hicimos entre yo y mi hermano, mi hermano el menor. Tiene 18 años de edad, Jacobo. Este video lo hicimos en diferentes partes del estado de Colorado. Y, pues, este nace con la participación de una jovencita que se enamora de una historia que exactamente nace del día del amor. Y, más que todo, que permanece en el amor, sea ese día o no sea, sigue permaneciendo. El video se llama, ¿qué sería de mí? Y va un featuring con el artista Eri D'Olé. Eri D'Olé, ¿quién es? A ver, que nosotros lo reconocemos. Es un cantante puertorriqueño que me abrió las puertas para hacer el dúo con él. Ahora, entonces, con eso te estás apoyando para, de esta manera, pues, hacer algo mucho mejor. No nada más un regresoncito así leve, pero, más sin embargo, estás contando con gente y con la experiencia que ya tiene, ¿no? Sí, exacto. Precisamente ayer sale el video y, pues, ha tenido buenos resultados, no solo aquí, sino también en Centroamérica y en Puerto Rico. Perfecto. Pues, necesitamos la mejor de las puertas, de verdad, que te puedas proyectar a las grandes ligas, porque a eso venimos a América a triunfar, a que le salgamos adelante en la vida, por supuesto. Y, bueno, entonces, pues, vamos a ver este video, ¿no? A ver qué tal, qué tal les parece, señores y señores. No le cambien. Regresamos en un instante para saber mucho más de las cosas que tiene Huasequi Acosta aquí en el pasar del ITP. No le cambien. Regresamos. Vamos a checar esto, ¿eh?